¿Divisores de 127? Es decir, ¿qué números dividen de forma exacta al 127? Bien, como 127 es un número primo, los únicos divisores que tiene son el 1 y sí mismo. Listo, ya están sus dos divisores. ¿Quiénes son los números primos? Por ejemplo, los que están por acá son los primeros números primos, pero hay más. Al final de este video están apareciendo pantallas finales en las cuales hay una lista de números primos para reconocer. Una vez que sepas que es un número primo, al toque verá el 1 y sí mismo. Y si es que no fuera primo, también hay ejemplos en estas pantallas finales para que veas cómo hallar esos divisores. Así que aprovecha.